... Seguimos acá en el Bando Informativo, estamos con Wilmar y Juan, ellos viven acá en Argentina, son colombianos, son de una organización que se llama. Somos integrantes de la ECA, la Asamblea de Estudiantes Colombianos en la Argentina y de la Marcha Patriótica Capítulo Argentina. La Marcha Patriótica, para contextualizar un poco lo que es la Marcha Patriótica, es un movimiento político y social que surge en Colombia en estos dos últimos meses. La idea es donde articula más de 1.700 organizaciones populares de base, la idea es la concepción de poder llegar al poder a través de la herramienta popular. ¿A nivel Colombia o a nivel Latinoamérica? No, Colombia. Sino que desde aquí en Argentina o en otras partes del mundo, habemos compañeros que pertenecíamos a agrupaciones o organizaciones que son las que componen la Marcha Patriótica en Colombia. Bien, entonces conforman la Marcha Patriótica del Capítulo Argentina y son de la Asamblea de Estudiantes Colombianos acá en Argentina. Bien, y bueno, esta semana estuvo Uribe, el expresidente de Colombia, para contextualizar qué hizo Uribe durante 8 años estuvo en el poder. 8 años. A ver, qué personaje es este Uribe y qué política estuvo en Colombia hacia la población, a nivel económico, de derechos humanos. Uribe, la carrera política de Uribe empieza en los años 90, siendo esto director de la Aerocivil, que es el ente encargado de la concesión de los aeropuertos en Colombia. Siendo esto encargado del Aerocivil en Colombia, se encargó de darle licencias a las avionetas del narcotráfico, en esos momentos del cartel de Medellín de Pablo Escobar, dándole las licencias de despegue para el transporte de la cocaína hacia el exterior. A ver, un poroto se puso. O sea, ¿aprobaba este tipo de cargamentos? Dentro de la lista que tenía la DEA, que es el departamento que se encarga de la investigación del narcotráfico de Estados Unidos, pero como sabemos que Estados Unidos es el policía del mundo, en este caso sería del mundo, Uribe antes de ser presidente aparecía como el número 82 entre los narcotraficantes más peligrosos de todo el mundo. Y es bastante irónico cómo después se transforma en el principal aliado de la lucha contra el narcotráfico, entre grandes comillas, de la lucha contra el narcotráfico, que perpetraba precisamente Estados Unidos, sabiendo que ellos mismos lo habían catalogado como, o sea, dentro de las 100 personas más peligrosas del mundo. Somos casi 7 mil millones de personas, y este personaje estaba entre las 100 personas más peligrosas del mundo. O sea, es como para que dimensionemos un poco de qué se trata este señor. Si quieres, Wilmar, si quieres. Una cosita, pregunta. La población colombiana, ¿este dato lo tienen, lo conocen, o es como se puede llegar a que sea un mito para la gente, o lo saben, no lo saben? No, no, no. Estos datos no los conoce en su mayoría la sociedad colombiana, pues se tergiversa la información. Y más que los medios de comunicación en Colombia, pues pertenecen a dos de las grandes familias, que son los Ardila Lule y los Santo Domingo, que son los dueños prácticamente de todo el congremorado periodístico de Colombia. Bueno, ¿qué otra cosa más tiene en su currículum Uribe? Uribe, yo creo que cuando empieza a ejercer la carrera política más álgida es cuando se convierte en gobernador del Departamento de Antioquia. Para entender, los departamentos en Colombia serían acá como lo equivalente en cuanto a la organización política a las provincias. Departamento de Antioquia es el departamento que es como el foco productivo de Colombia, es donde están la mayoría de empresas textiles, las plantaciones de plátano en el norte, y así una concentración productiva muy grande en este departamento. Uribe era el gobernador y para, entre comillas, defenderse de los ataques guerrilleros, crea lo que en ese momento se llamó la convivir, que después se transformaron, fueron los primeros focos de lo que en este momento, y anteriormente también, que ahora digamos que mutaron, eso es otro tema, pero que en ese momento se conformaron como las autodefensas o mejor conocidas como los grupos paramilitares. Dentro de este contexto, Uribe pertenece a una de las familias con mayores posesiones agrícolas de todo Colombia, y pertenece también precisamente a esta élite política que ha ejercido históricamente el poder en Colombia. Cuando Uribe ejerce el poder ya como presidente en el año 2002, para contextualizar un poco y para que se entienda cuál fue el contexto político en el cual Uribe empezó a ejercer su mandato, durante los años anteriores al 2002, había lo que se llamó una zona de despeje por parte del Estado para iniciar y mantener hasta el punto en que culminaron los diálogos de paz con las FARC, con la guerrilla de las FARC. Después cuando Uribe empieza a ejercer su mandato en el 2002, ya la zona de despeje no existía, y entra el aparato estatal a ejercer la represión más brutal que yo creo que se ha cometido en la historia de todo Colombia. En esa zona de despeje, para ejemplificar un poco, dentro de esa zona de despeje estaba lo que se conoce como la Serranía de la Macarena. En la Serranía de la Macarena hay una fosa común con 2.000 cadáveres, que son 2.000 cadáveres de campesinos, obreros, estudiantes, también guerrilleros, guerrilleras, y son, o sea, es la fosa común más grande que se ha encontrado en la historia de América Latina. 2.000 cadáveres, 2.000 asesinados por parte del Ejército y por parte de los paramilitares bajo el gobierno de Uribe. Esto no fue anterior, esta fosa común no era anterior, esta fosa común se creó cuando el Ejército y los grupos paramilitares entraron en la zona que era la antigua zona de despeje. Y así, ejemplos como estos, terribles, hay en todo el país. El nivel de represión, de persecución, de matanzas que han ejercido los paramilitares encabezados por Uribe en su momento y por las grandes oligarquías, por las empresas multinacionales, hay ejemplos terribles en donde se han entrado y se han aniquilado pueblos enteros, veredas enteras, donde se han descuartizado niños, donde había, me acuerdo, es terrible poner este ejemplo y es terrible contar esto, pero me parece que para que se adquiera más o menos la dimensión de qué personaje estamos hablando y de cuáles son el nivel de, no sé si catalogarlo como maldad, pero el nivel de cinismo que pueden tener estos personajes. Me acuerdo de escuchar una madre que narraba cómo en su vereda, que las veredas son los pequeños núcleos urbanos que hay en las zonas rurales en Colombia, así se les llama popularmente, cómo había entrado un escuadrón paramilitar a su vereda y había decapitado a su hijo de 12 años. La madre, esto ya es algo que es abominable, abominable desde cualquier punto de vista, va más allá de que sí es cierto, se ejerce, es para ejercer una estructura económica, tiene una intencionalidad política, pero fue una persona que entraron y decapitaron a un niño de 12 años delante de su madre y delante de su familia. Esta madre, para añadirle aún más, como para que el escenario sea aún más dantesco y más terrible, llamó a, no me lo estoy inventando, es verdad y es un testimonio real, porque es tan impresionante que se tiende a no creerlo. La madre llamó a la fiscalía, el organismo encargado de hacer las investigaciones judiciales, llamó a la policía, no vinieron. Su hijo estaba el torso por un lado, la cabeza por el otro, tirado en el campo. Ella, con su madre, o sea, la abuela del chico, fue a recoger el torso y la cabeza de su hijo para llevarlo a su casa. Esto es Álvaro Uribe. Esto es la estructura paramilitar que él y su clase política, su clase económicamente dominante, ejerce en Colombia. Son ejemplos terribles y así como estos hay miles. Se calcula que los asesinatos por motivos políticos llegan a 62 mil personas. O sea, dentro del conflicto interno en Colombia y además de los asesinatos selectivos, de los llamados casos de falsos positivos, se calcula que hay 62 mil. El doble, un poco más del doble de lo que fue acá la última dictadura militar. O sea, son 62 mil muertos, 4 millones de desplazados, el 70% del país por debajo de la línea de pobreza y miseria. El 70% del país. Y como moño, hubo una apertura económica con el libre comercio. Sí, en el mandato de Álvaro Uriel fue el precursor del Tratado de Libre Comercio que el TLC simplemente es el sometimiento de la economía de un país como en estos momentos lo es Estados Unidos contra un país Colombia que no tenemos competitividad ni el más mínimo ente. Pero cabe recalcar que la política de Álvaro Uribe, lo que fue el periodo del 2002 al 2010, se destacaron en tres ejes. Fue que a él los llamó los tres huevitos, los llamó a él, que era la cohesión social, la inversión extranjera y la seguridad democrática. La seguridad democrática se basaba en el aplastamiento hacia los grupos subversivos, como en estos casos la FARC, el ELN, donde para poder aplacar esos grupos subversivos, Uribe, de ahí salieron muchos casos más conocidos, como lo dijo el compañero ahorita, de los falsos positivos, que eran ejecuciones extrajudiciales, donde el ejército de Colombia, por medio de un engaño o de ofertas laborales que le daba a los jóvenes de los barrios más marginales y pobres de Colombia, les decían que les tenían una oferta laboral mucho mejor en otro lado, se los llevaban, los disfrazaban de guerrilleros, les ponían un fusil y los hacían pasar ante la sociedad y a la opinión pública como guerrilleros. Esos casos se vinieron a dar en el municipio de Soacha, un municipio en Colombia, donde desaparecieron, creo que fueron más de 200 compañeros, 200 jóvenes. En total, los casos de los falsos positivos fueron más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales. En ese tiempo, el ministro de Defensa es el actual presidente Juan Manuel Santos. Desde esa política de aplacamiento hacia las FARC, fue donde ingresa la supuesta inversión extranjera, es donde Álvaro Uribe le entrega a las multinacionales y al capital extranjero todo el país, especialmente a través de la licencia de la explotación aurífera, de lo que tiene que ver con el oro. Y después de eso, pasa el plano de la cohesión social, creando que supuestamente los consejos comunales, pero sabemos que eso fue una gran falacia. Uribe dejó el país en 20% de... más de 20 millones de colombianos viven en la pobreza, 5 millones viven en la indigencia. Entonces, no podemos decir que ese señor haya sido esto, el transformador, como supuestamente era la conferencia que se venía a dar aquí en Argentina. Y también cabe recalcar que Uribe es el gestor y el creador ahorita de una escuela de ultraderecha, donde aglutina a los políticos más nefactos de derecha de toda Latinoamérica. Por Argentina está Macri, por Ecuador está Lucio Gutiérrez, quien fue el que dio el golpe de Estado el año pasado. Yo trato de dar un intento de golpe de Estado en el Ecuador. Por España está Rajoy y Rodríguez Zapatero. Entonces, este señor realmente es un criminal nefasto, no basta con lo que dijo el compañero ahorita, las implicaciones y las acusaciones que se le han dado de tener los netos con grupos paramilitares. Ya, supongamos, estuvo un representante a la Cámara, Iván Cepeda, que se ha encargado de denunciarlo públicamente. Y en estos momentos Álvaro Uribe tiene más de 200 procesos en la Cámara de Representantes en Colombia, de los cuales no ha podido salir ningún proceso en contra de él. Y todos los parlamentarios se declaran esto en contra de poder seguir investigando al presidente, saber que es de su propia bancada. O sea, en 15 minutos vimos un poco de historia colombiana y fue bastante terrible. Y como resultado de esto, o sea, que me llevo es un poco, bueno, las políticas neoliberales de Latinoamérica, apoyadas por un montón de países. Y después, la falta de información de todos estos datos que ustedes lo pueden tener, cualquier persona lo puede tener, los medios masivos no lo dan. Y le agradecemos mucho a los chicos de Motina del Aula que nos prestaron las imágenes del escrache a Uribe. O sea, ya lo dimos como sabido, pero Uribe vino acá a Buenos Aires a dar una conferencia cual profesor del neoliberalismo. ¿Se acuerdan de con quién lo estaba haciendo esa conferencia? ¿A quién lo invitó y demás? Esa conferencia la creaba la Bonlata, la Bonlata que es una subsidiaria de Walt Disney y era patrocinada por el mismo gobierno de la ciudad. Como todos nos pudimos enterar, un día antes del evento salió a la luz pública una supuesta bomba, donde ya después la Policía Federal la aclara que fue un artefacto explosivo. Nosotros sabemos cómo son las artimañas de ese señor, pues precisamente en Colombia hace dos meses se viene dando una polarización muy tremenda en el país. En disputa él con el presidente ahorita de Colombia, Juan Manuel Santos, antiguamente su ex ministro de Defensa, en el cual podemos aclarar que es una política de desestabilización. Pues en el gobierno de Álvaro Uribe las políticas diplomáticas con la hermana República Bolivariana de Venezuela las tenía él rotas, también como las relaciones comerciales. Este señor de Juan Manuel Santos llegó, las arregló y hemos visto que ha tenido un discurso más como de integración latinoamericana, en el discurso que dio en la Cumbre de las Américas, de la integración de Cuba al bloque de la Cumbre de las Américas, lo que es con el bloqueo económico, pero realmente la estrategia del imperio necesita un presidente que, de hecho, que un presidente que desestabilice la región aquí con todos los gobiernos progresistas y socialistas que se han venido dando en estos últimos 10 años en Latinoamérica. Claro, no es casualidad. Así que, sí. Yo quería agregar un aspecto y es que ahora que tocas el tema de los medios masivos de comunicación y de cómo se crea, y como dijo acá el compañero Wilmar, el cerco mediático para que precisamente esta información y crear, digamos, un núcleo crítico que permita la introducción de las políticas represivas hacia el pueblo colombiano. Y con respecto a eso, a nosotros nos parece extremadamente preocupante los hechos que se sucedieron después de la jornada que nosotros organizamos. Un diario, El Espectador, que es uno de los diarios de mayor envergadura de todo el país en Colombia, sacó unas declaraciones que a nosotros nos preocupan demasiado y es que, parafraseando el texto del Espectador, decía que la inteligencia que se estaba encargada de investigar el supuesto aparato explosivo, estaba vinculando a la organización de la jornada de movilización con esto. Son declaraciones de total irresponsabilidad. Y nosotros, como organizadores, negamos categóricamente cualquier nexo que es totalmente falaz y totalmente falso que se pueda tener y hasta entraría en duda la propia realidad de la bomba. Y además de esto, que fueron noticias e informaciones replicadas también por medios argentinos. Después salió una nota que hablaba del narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla, que hacía todo un decantamiento de toda la estructura mafiosa, que es absolutamente preocupante y que nosotros la denunciamos y la venimos denunciando desde hace tiempos, que también es la propia estructura paramilitar y mafiosa que mantuvo y mantiene en el poder a la oligarquía colombiana y ponen una foto de la movilización del miércoles. ¿Qué grado de irresponsabilidad se puede tener? O sea, no entiendo bajo qué aspecto puede ligarse esto con la realidad. Y esto es claro, existe una intencionalidad política. Existe una intencionalidad política de la estigmatización y de reproducir la estigmatización histórica contra los movimientos populares y contra los luchadores sociales en Colombia y en todo el continente. Es absolutamente preocupante. Y nosotros responsabilizamos a las personas y a los medios que reproduciendo esta información falsa y falaz ponen en riesgo nuestra vida y nuestra integridad. Porque yo creo que es esto. No se comprende los medios masivos, cierta parte de la opinión pública, no comprenden el riesgo que significa esto. Una declaración como esta pone en riesgo a los compañeros, pone en riesgo a las compañeras. Y esto que quede bien sentado y damos el puntapiaca, nosotros responsabilizamos directamente por cualquier atropello en contra nuestra, sea legal, físico, psicológico o de cualquier índole. Y eso era el agregado. Quedó bien claro y aparte hubo circulando un comunicado en los medios masivos, en los medios alternativos de comunicación sobre esto. No había ninguna bomba, no tenemos nada que ver con esto, no nos responsabilicen de nada lo que los chicos querían hacer y las chicas colombianas acá y mucha gente de Argentina, era repudiar a este hombre que lo han traído desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como una inminencia en algo, lo único que es, es una inminencia del terror, de la mafia narcotraficante y de la gente más despreciable que se puede ver en el mundo. Chicos, muchas gracias por venir, siempre es bueno tener una mirada crítica de las cosas. A ustedes muchas gracias por la invitación y también queremos darles el agradecimiento a todas las organizaciones argentinas que nos estuvieron apoyando ese día en la movilización y el repudio contra este nefasto señor que es para todos los pueblos latinoamericanos. Una cosita cortita, más información sobre la situación de derechos humanos en Colombia ¿puedo conseguir este libro y en dónde? Bueno, pues este libro es esto, es el cuarto informe de la delegación austariana de verificación sobre las violaciones a los derechos humanos en Colombia aunque bueno, ya salió el quinto informe, pero en este informe es donde aparece lo que es el periodo de Álvaro Uribe Vélez y pues uno leyendo aquí uno dice, uno puede decir las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario han sido cometidas con impunidad por la fuerza pública contra campesinos, indígenas, afrocolombianos en municipios del norte del Cauca en sitios como La María, Santullán, municipios de Colombia. Este informe nos da un reflejo donde nos dice que más del 90% de los crímenes cometidos contra la población civil en Colombia han sido cometidos por fuerzas del Estado y aliados muchas veces con los paramilitares y el 10% por fuerzas adversas como las FARC, el ELN. Es terrible leer esos, ojalá esto pudiera salir a la opinión pública pero lastimosamente no lo es. Bueno, vamos a seguir luchando, difundiendo las cosas aunque sea desde estos humildes lugares, pero bueno, que empiece a correr la voz. Gracias chicos, y seguimos en el bando informativo. A ver, Patotita me está diciendo algo de atrás, ¿qué? Ah, bien, gracias a los chicos de nuevo de Motire en el aula que estuvieron en el escrache, vamos a ver imágenes sobre eso. ¡No pudo el imperialista ni el fin para militar! ¡No pudo el imperialista ni el fin para militar! ¡Y es que el pueblo colombiano no lo pueden acabar! ¡Y es que el pueblo colombiano no lo pueden acabar! ¡Y el pueblo colombiano no lo pueden acabar! Bueno, el día de hoy llegó Álvaro Uribe Vélez a la UAM latinoamericana que lo trae supuestamente para que informe a la derecha argentina lo bien que le está yendo a Colombia. Entonces, varios colectivos de colombianos, la Asamblea Latinoamericana, Tinto Matirresistencia, después la marcha patriótica versión argentina, después también, bueno, algunos parches de colombianos, nos reunimos para hacer repudio, digamos, a este hecho, informando que todo lo que ha pasado ha sido lo contrario. En realidad, durante el gobierno de Uribe, lo que hubo fue un desangramiento de la población colombiana, un aumento de la guerra, un aumento del desplazamiento forzado y de las muertes de civiles, justificando una guerra que lleva muchísimos años en Colombia y que nunca va a ser solucionada con más guerra. Entonces, el discurso que impuso durante todo este tiempo fue llevar a más ejército apoyado por Estados Unidos, poniendo bases militares, y todo lo que hizo fue recrudecer el conflicto social y político de Colombia. Entonces, básicamente, lo que venimos a hacer es eso, a repudiar el hecho de que esté gente, digamos, alabando ese proceso, siendo que ha sido totalmente perjudicial, tanto para Colombia como para Latinoamérica, porque el hecho de que haya bases militares en Colombia perjudica un montón de procesos que podrían llegar a, o pueden llegar a desarrollarse en Latinoamérica. No se quiere apoyar lo de nada. Con respecto a la violación de los derechos humanos que hay en Colombia. Y la violación de derechos humanos por acá. O sea, tengo un montón de números, a ver. Más de 5 millones de desplazados internos, 62 mil desplazados, y más de 3 mil casos de civiles asesinados por el ejército. Esto, además de toda una parapolítica insertada, digamos, en el gobierno, que supuestamente se hicieron políticas para hacer, digamos, procesos de desarme, que lo que hicieron fue todo lo contrario, crear un montón de grupos, digamos, civiles, que se encargan de hacer lo que llaman limpieza social, y recrudecer muchísimo más el proceso, digamos, de desigualdad y injusticia en Colombia. ¿Qué relación tiene Uribe con estos grupos que hacen bien? Y es muy estrecha, porque Uribe fue el que impulsó todo el desarme del cuerpo paramilitar, y la realidad es que, por ejemplo, el papá de Uribe fue uno de los que impulsó este ejército paramilitar, para, digamos, para salvar a los terratenientes de las, digamos, de la ofensiva guerrillera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la Seguridad Democrática! Todo limpio y ordenado... ¡Gracias a la Seguridad Democrática! ¡Gracias a la Seguridad Democrática! ¡Gracias! Gracias.